Comisión de la Mujer y Familia Proyecto de Ley 3691 que garantiza el acceso a la pensión de orfandad de niñas, niños y adolescentes de pueblos indígenas dentro de los alcances de la Ley 31405. ¿Sabías que gracias al dictamen aprobado por el Congreso se garantiza que niños y adolescentes de comunidades nativas podrán acceder a una pensión de orfandad? Para mí me parece bien. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen, pues, entonces está bien que le den un apoyo. Me parece excelente, ya que muchos niños cuando quedan en la oferta pierden todo, ¿no? Uno de ellos es el cariño de los papás y las mamás, que eso es algo irreparable, que no se vuelve a recuperar. Pero si hay una ayuda de por medio en algo, vamos a aliviar el dolor y un poco el sufrimiento que los niños tienen, ¿no? Y en este caso, esa ley que se ha ido aprobada sería muy favorable para ellos. Yo lo veo una oportunidad muy buena que el Estado se esté preocupando por esos niños, ¿no? Porque ellos lo necesitan mucho, ya sea en la forma que lo usen, ya sea educativo o para alimentación, ¿no?